hola amigos como están espero que se encuentren muy bien el día de hoy yo me encuentro muy bien gracias espero que ustedes también se le estén pasando pasando muy bien y pues miren ya salió la nueva actualización ya me llegó y se actualizó y esta es la remasterización del rey hay que había mencionado anteriormente en uno de mis vídeos la verdad me fascinó mucho el modelo se ve un poco más letal que antes y además de eso le aumentaron el armamento antiaéreo porque antes sólo tenía cuatro defensas en cinco defensas antiaéreas y ahora tiene seis la verdad no aumentaron eso y la verdad me gustó el equipo de los cañones del zoom world y la verdad se ve genial me gustó bastante ustedes no sé pero a mí me fascinó y ya también ya está disponible la la opción de clanes la verdad no me he unido a ninguno ni tampoco he creado tampoco he creado ningún clan porque la verdad están caros cuestan 10.000 de oro crearlos y la verdad están un poco caros pero bueno y pues es quien está y ya lo mejoré un poco más ya tienen los aumentos más mejorados tienen los rum los x35 el cañón de riel los rur 5b a rock las fans m e las rem 7 si es barro y del ca a 58 fantasma negro si no me sé creo que dije los nombres bien no sé ustedes díganme corríganme de este destructor me gustó bastante ya como se ve actualmente el modelo me fascinó se ve mejor que antes antes la verdad ni parecía nada pero ahora ya ahora sí parece un destructor y pues bueno vamos a probarlo ahora qué tal qué tan bueno es y le con además de esto también si te dan cuenta le compré la bandera de la unión soviética pero bueno ya dejo de hablar vamos a no quiero alargar mucho este vídeo mis vídeos no duran más de 10 minutos bueno vamos a empezar vamos a ver qué tan bueno es y ah y también ya está el nuevo mapa islas de islandia qué buen nombre y ah y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Lo que podemos confirmar es que si es bastante letal y bastante bueno. Y pues bueno yo creo que hasta aquí lo vamos a dejar porque ya se me está trabando. Además ya se está alargando el video. Ya van a ser 11 minutos. Bueno espero que si les gusta mi contenido. Se suscriban. Dejen su hermoso like lo compartan con sus amigos. Se los agradecería muchísimo. Y nos vemos hasta la siguiente. Adiós.